Bueno, tiene buena pinta, pero creo que lo más importante es darle buenas entradas. Si puede ser desde la extensión de Castellana mejor, eso le va a dar mucha vida al barrio y creo que lo va a convertir en parte de Madrid. Es una buena idea. Y francamente, lo que debería cambiar sí o sí, no sé si con Operación Chamartín o no, es el riego de los parques, porque vivimos muchos miles de personas aquí y creo que comparado con otras áreas de Madrid, tenemos bastantes árboles, pero muy poca hierba y muy poco verde. Y para los críos es una pena que estén en un sitio tan seco.